Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Tú dime qué vamos a hacer Todo el mundo sudando y yo solo pensando en que te quiero comer Tú dime qué vamos a hacer Este party tiene la madre mucho loco va a parir Esta noche tiro un party a la torre de París Es cierto, haciendo money soy un experto Perdone mi gente que yo parqueo en el aeropuerto Tantame fina, mueve como el triple Dique que conmigo yo soy bravo como el chisper Yo dormaste a la noche bebé El combo daddy soy un tremendo HP Nadie puede con la sandunga mucho menos Comiendo a funda bolívar a tener tequila Mira como tu vaso se inunda Ten cuidado que te lleve el huracán Pero me di cuenta que tú eres un volcán Me está calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome Yo deseándote Está calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome Yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando Y no sé cuál coger Tú dime qué vamos a hacer Ah, baby Todo el mundo sudando Y yo solo pensando en que te quiero comer Ay, dime qué vamos a hacer La tengo cerca Me siento bien Le encanta el sexo A mí también Tenemos química perfecta en la cama Y más es con champaña Mucha, 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 mucha Nuestras amiguitas dicen que ambos queremos Ella prende Yo prendo Los dos prendemos Se pone palos de ella Sin perder la dirección Aquí es que comienza la situación Tú estás calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome Yo deseándote Tú estás calentándome Cuando siento tu cuerpo Juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome Yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger, tú dime qué vamos a hacer, ah, baby. Todo el mundo sudando y yo solo pensando en que te quiero comer, ay, dime qué vamos a hacer. Dile, p-p-p-p rozándome, sube, 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 go, go, go. Ah, 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 hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger, tú dime qué vamos a hacer. Lo hacen palca.